he decidido que tocaba un cambio de rumbo y aquí en el apartamento de andorra no han habido muchos cambios ahora hay sofá después de la del último house tour una tele grande y realmente poco más hasta que nos mudemos que entonces ya lo amueblaremos y todo eso pero sí que es cierto que ha habido un buen cambio venga ven aquí sí que vas a ver el gran cambio no se puede no se puede ver aún no se puede bueno si has visto el vídeo anterior ya no hay tabique me he cargado el tabique este y no veas cómo cambia la cosa es increíble que para mí el valor de todo el apartamento es el box a mí el apartamento es que me importa menos 10.000 y si has visto por aquí la escalera es que va a haber otro cambio porque te va a enseñar linterna estos estos tabiques a mí ya me han dicho que se pueden tirar y de hecho hay uno que lo tiene tirado y mirad a dónde accede mira cuánto espacio tendría no me cabe más la carga pero es todo ese espacio pues aquí tendría espacio para guardar pues yo que sé tendría que solucionar el tema del agua que ese agua es agua de la montaña pero habría y lo mismo con ese 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 y este que este y está aquí aún me permite avanzar metro y medio más y puede parecer una tontería pero aquí en andorra el espacio es ultra escaso entonces cada metro cuadrado que gane aparte que se incrementa el valor de todo es más que podría aprovechar y otro cambio que casi se me olvida importantísimo es este ya tengo internet tengo internet en este búnker porque esto mira cero cobertura aquí no había ni datos ni nada y ahora tengo aquí ahora mismo hay esto de potencia inhumano he tirado un cable desde mi apartamento hasta aquí lo llevado me ha costado una pasta pero ya hay internet aquí soy el único que tiene internet bueno el único no porque compartió mi contraseña con varios vecinos es mi es mi forma de bienvenida ya que no sé hacer mucho pasteles pues mira comparto la clave de camino a españa y algo muy importante siempre antes de bajar de andorra es llenar el depósito porque aquí la gasolina es mucho más barata comienza bien la temporada de momento ningún fallo en la moto de agua ya veremos qué pasa adelante pero de momento va impecable como los otros años aquí estamos nosotros y estamos esperando la entrada estelar de alguien especial alguien que ha actualizado su moto vintage a una moto 2023 ojito está guay va mejor sin esto que técnico intercambio de motos vamos a ver aquí cómo ha evolucionado la mía guau pero está ya sólo al subirse se nota tope de barca así bien se nota enorme ya no toques tope de estable está brutalísima al final he decidido cambiar el rumbo porque sinceramente por donde iba el canal no me acaba de sentir cómodo el rollo profesor formación y contenido de valor me cansa un poco eso no significa que vaya a olvidar todo el tema del emprendimiento porque al final yo soy un maquinador y tengo que hacer proyectos por eso todos estos proyectos los voy a hacer de una forma más enfocada al entretenimiento más tipo series entonces yo creo que será la mejor forma de hacer algo que pueda aportar valor y a la vez entretenga es decir como los inicios pero de una forma más organizada y más enfocada para que todo tenga más sentido este invento es el que me permite grabar lo que he grabado en las tomas de moto de agua que aunque parece retrasado va increíblemente bien así que la verdad estoy orgulloso de este diseño y le he tenido que hacer alguna actualización porque por aquí partía he hecho he hecho estas partes he modificado la parte del centro así que si te descargas la pieza de la web te descargarás este modelo porque aún no lo he actualizado lo actualizaré en breves mira que he sido anti e-bike siempre pero joder qué brutal que es esto y todo el contenido del real estate que he estado subiendo al canal de youtube pasa a la newsletter donde puedo ser más específico y más constante y es una newsletter que te recomiendo que te suscribas es gratis y siempre te puedes suscribir que es madrix madrix puntocom entras metes tu mail ni siquiera te pido el nombre creo me da igual es también el contenido de valor colocando otra vez la moto porque aquí la chica no ha grabado hacemos ver que la estoy poniendo la primera vez y esto es otra vez más fuerte este verano ojo detalle pin 100% homologada pasa nada yo controlo estamos de camino al barco y así es exactamente como tienes que llegar a un barco con colegas sobre todo si eres la garrapata que no es el que no aportas el barco con nosotros así justifica ser la garrapata la garrapata de los barcos